Esta noche nos encontramos en Guadalajara y que más ahora con Zambi directamente llegando aquí a esta arena y te topas con un tremendo Rayman, ¿no? No esperábamos, no esperábamos algo así, es algo inesperado, literal, ni sabía que hacía pareja con Macabre pero acabó interfiriendo al final de nuestra lucha, tuvo una intervención y eso prejudicó, claro, nuestra lucha y por eso tuvimos ese resultado Oye, todo iba bien hasta que llegó a meterse Rayman en la lucha, ¿no? Podían verse llevado a la lucha No, 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 la lucha era nuestra, aunque al principio parecía que no teníamos el control porque infelizmente el ring no está en ciertas condiciones, nos agarró desprevenido pero pudimos dar la vuelta, pero infelizmente con nuestra intervención de Rayman ahora sí que no esperábamos Oye, ¿cómo te sientes después de la pandemia? Este ambiente de lucha libre, una vez más de regreso, pues ¿qué más? La lucha libre hace falta más en la sangre que corre por la sangre de ustedes, ¿no? La lucha libre No, 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 y no nada más por ahora sí que nuestra sangre a todos los asesinos, a todo el fan, a todo el público que le gusta la lucha libre Ya saben, pues es la cultura mexicana La oportunidad que nos da al Zumbi de poder participar y estar y pisar en esa arena Tener el placer de estar en esa homenaje al señor Sandoka Yo creo que para mí esto es lo más importante He venido varias veces a Guadalajara, pero estar en un evento con esos luchadores hasta mismo nuestros convincantes, hasta los mismos que nos llegaron a estar Yo creo que gracias por la invitación y lo único que estoy a agradecer Hugo, ¿te sientes aquí en Guadalajara? ¿Qué dicen los aficionados que estuvieron aquí en la arena GDL? ¿Y qué más? Ver a Zumbi, ¿no? Es increíble, es increíble Yo me imaginaba que tenía esas ciertas porritas, ciertos grupitos Es algo increíble Mucha energía, mucho placer, mucho gusto Se ve mismo como ama la lucha libre Y yo creo que más que nada, a lo mejor muchos vas entrando y dicen Ah, una foto o algo, pero infelizmente las condiciones de mí Uno preocupado para dar un buen espectáculo Siempre me quedo al final de las funciones para poder ahora sí que tomar las fotos que sea Y puedo ser el último en salir de la arena, no tengo ningún problema Pero a veces las personas se molestan a veces de no tomar esa foto al momento Pero yo pido una gran disculpa, no es nada de ignorancia Literalmente estoy aquí plantado, esperaré hasta la última foto Y es un placer estar aquí y compartir esa energía que todo ese público me presentó hacia mí Es una gran energía, una gran arena Oye, ¿cómo se prepara Zumbi en su día a día arriba de la arena? Este sí, es un día muy largo Desde las 6 de la mañana empezamos con todo un entrenamiento Ahora sí que funcional para pasar a la capoeira De la capoeira pasamos un poco de samba De la samba entrando toda la parte de flexibilidad de la gimnasia Después agarramos el gimnasio Y después vamos otras 3 horas al gimnasio para pura lucha libre en la noche Entonces, literalmente, para mí, que me gusta el ejercicio Yo me acoplo a toda la secuencia No hago que nada más la pesa o nada más la lucha No, 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 completo Lo que así decía Para estar bien, tienes que estar completo Bueno, muchísimas gracias Agradecemos tus palabras Pues bienvenidos una vez más a Guajara Y pues, una vez más disfrutar la lucha libre Es un placer Siga a todos los lugares Ahí un Zumbi Que yo era un brasileiro Facebook, Instagram Tuvieron cualquier cosa Zumbi Brasil Un saludo para quien? Select 11 Y un gran abrazo Y muchos besos para ser Para ti? Select 11 Select 11 Oh, perdónenme No, no, cuidado Gracias Gracias